Las voces de los sopranos, contraaltos, tenores y bajos resuenan en el sótano del edificio de la Escuela de Estudios Generales cada martes. Ellos y ellas son los integrantes de UCR Coral. Esta agrupación de extensión cultural y acción social de la Universidad de Costa Rica nace en el 2011. Además de la representación artística, UCR Coral se enfoca en la formación pedagógica de sus coristas. Junto con los valores usuales de la responsabilidad, la disciplina, el estar viniendo a ensayo continuamente, además vamos a realizar talleres de formación musical en donde los vamos a preparar en varios pilares que nosotros tenemos como parte de nuestra filosofía de proyecto, que son lectura musical, técnica vocal, el protocolo de los conciertos, expresión corporal y también incluso entrenamiento auditivo. UCR Coral es una agrupación muy diversa. Posee 70 integrantes. Participan desde estudiantes universitarios hasta personas no pertenecientes a la comunidad universitaria, como colegiales, amas de casa, personas pensionadas e incluso extranjeros apasionados por el canto. Para ingresar se debe realizar una audición previa. Yo vengo de Francia y llegué en Costa Rica solo hace seis meses y cuando llegué busqué un coro, bueno, algo para cantar y por dicho tengo un amigo que ya cantaba en el UCR Coral. Es una experiencia maravillosa desde mi perspectiva, no solo porque se hace música coral que por lo general no se hace en nuestro país, sino porque esta agrupación tiene una proyección social muy interesante. UCR Coral va a diferentes comunidades. Y las oportunidades que hemos tenido de crecimiento, ellos me brindaron la oportunidad de desarrollarme como solista y ha sido realmente impresionante, como una familia increíble. Entre sus repertorios han incluido música de culturas alternativas, como temas de videojuegos, películas épicas y hasta el anime. UCR Coral se ha presentado en escenarios como el Teatro Nacional, el Teatro Melico Salazar y el Teatro Eugino Linn. Además, por ser un proyecto de acción social, viajan con su espectáculo a diferentes comunidades. En el marco de su quinto aniversario, el grupo ha organizado diferentes presentaciones. Si usted quiere disfrutar de sus melodiosas voces, puede escucharlos este martes 22 de noviembre a las 7 de la noche con la cantata Carmina Burana en el Teatro Eugino Neal.